Aquí en Mastex también contamos con mercancía de invierno para niño. Hoy te voy a presentar la sobradera polar para niño calidad número 1 de etiqueta amarilla. En esta paca encontramos aproximadamente 170 piezas. Como puedes ver, va a venir para niño y niña entre las edades de 4 a 12 años. Es calidad número 1 y puedes encontrar el 15% con algún detalle y así empiezas rotas o manchadas. Como estás viendo en pantalla, recuerda cualquier pregunta que tengas, nos puedes mandar un mensaje en nuestro WhatsApp al más 1-915-955-1468. Y si te interesa esta mercancía, la encuentras aquí en Mastex donde tú ganas más.